Para la asistencia de casos de violencia de género en la zona oriental de El Salvador. Es un proyecto que lo va a presentar el ingeniero Edgardo Antonio Claros. Él es ingeniero investigador en el área de informática del Centro Regional del Megatec de la Unión. Y nos va a presentar un proyecto interesante que se desarrolló con una investigación territorial. Con una investigación con las entidades asociadas a este tipo de tratamiento legal y psicológico. Por lo tanto el proyecto está involucrado con el asocio colaborativo de ISDEMO y de Ciudad Mujer. Es un aporte que la institución quiere hacer para contribuir a la disminución de la violencia de género. Y vamos a escuchar de qué forma lo abordó el ingeniero Claros con su colega. Y cómo lo abordaron también en el Centro Regional de la Unión para dar este primer resultado a la zona oriental. Dejemos al ingeniero Claros con esta exposición. Buen día, tengan todos buenos días. Antes que nada agradecer a la institución la oportunidad por estar acá en esta jornada. Y pues felicitar también esta iniciativa porque en estos espacios que nosotros podemos dar a conocer todos los resultados que obtenemos en las diferentes investigaciones y innovaciones que estamos haciendo en pro del desarrollo de nuestro país. En esta mañana pues nosotros representamos a la regional de ITCAFEPADE, Megatech, La Unión. En este proyecto que se ha trabajado, es un proyecto de innovación. Hemos trabajado un equipo de docente, co-investigador y también un equipo de estudiantes de la carrera de sistemas informáticos y de otras carreras como lo que es la ingeniería en logística y aduana. También de la carrera de administración y operación portuaria. Ya vamos a explicarle en qué específicamente fue que se incorporaron estos estudiantes en este proyecto muy importante. Bien, algo de que nosotros debemos de contextualizar es que este tema es tristemente célebre en este momento de la historia de nuestro país. Sabemos de que en los últimos años el tema de la violencia hacia la mujer ha cobrado una importancia, una relevancia bastante grande de manera de que ya no es un tema ajeno, no es un tema que nosotros desconocemos, sino que es un tema que se ha venido socializando y más que socializar, se ha sensibilizado a la población de que esta es una realidad que nosotros estamos viviendo en nuestro país. Si nosotros en este momento pensamos cuáles fueron las últimas noticias en las que nosotros pudimos ver por diferentes medios, ya sea internet, televisión, escuchar a través de la radio o en periódicos, medios impresos, podemos nosotros tener presente y constatar que muchos de los crímenes, muchas de las situaciones problemáticas que se han visto en nuestra sociedad tienen que ver con situaciones de violencia hacia la mujer. Aunque en este punto nosotros comentarles de que para nosotros como investigadoras este fue un proyecto o ha sido un proyecto bastante interesante, no solo en sí por la investigación que se desarrolló, sino porque también pudimos aprender un poco más de este tema que consideramos que ahí radica una de las importancias más grandes de este proyecto. Es totalmente importante que conozcamos nosotros acerca de los derechos hacia la mujer y que tengamos presente de que si nosotros queremos un mejor El Salvador y si queremos vivir en una sociedad en donde realmente exista la igualdad de oportunidades en todos los aspectos para las mujeres, así también como para los hombres, necesitamos conocer de esto, necesitamos empaparnos de esta información y comenzar a desarrollarnos en una sociedad que tenga claros los derechos que tienen también las mujeres. Pareciera que este tema en nuestro medio es ajeno, porque cuando pensamos en violencia de género o violencia hacia la mujer se nos vienen a la mente países, allá como países africanos o países en el Medio Oriente, pensamos donde se vulneran más los derechos hacia la mujer, pero fíjense de que según nuestra investigación, en nuestro país existen muchísimos casos de violencia hacia la mujer. Y creo que acá nosotros tenemos quizás la idea de que violencia hacia la mujer es solamente cuando alzamos la mano, alzamos la voz y le gritamos a una mujer, se le golpea, se le causa un tipo de daño físico, pensamos que solamente esa es una expresión de violencia, pero realmente no es así. Así, según una de las leyes que existe en nuestro país, que manifiesta lo que es una serie de derechos y muchos artículos que hablan acerca de diferentes expresiones de violencia hacia la mujer, hay ocho diferentes tipos de expresiones violentas, que van desde las que ya conocemos, quizás que son los golpes, que son los forcejeos, que es gritarle a una mujer, así también como otras que probablemente nosotros no las consideramos como expresiones violentas. Un ejemplo de eso. De nosotros es conocido que muchas empresas en nuestro país, e incluso fuera de él, utilizan la imagen de la mujer de una forma sexista para hacer publicidad o para hacer promoción de diferentes productos, y de esa forma se exhibe a la mujer como un objeto, como una cosa, que asumiendo de que se está realzando la belleza de la mujer, lo que realmente se está haciendo es colocarla en una posición de vulnerabilidad, haciéndola ver como un objeto. En nuestro país es un bien frecuente. Así como muchos otros aspectos más, existe violencia económica, existe violencia patrimonial. En nuestra investigación pudimos evidenciar que este tema todavía en estos, en nuestros días, es un tema bastante tabú para nosotros. Y específicamente en el caso de los hombres, porque también pudimos, en las diferentes visitas de campo, entrevistamos a algunos hombres y cuando les hablamos del tema de la violencia hacia la mujer, ¿saben qué es? Es bien interesante ver reacciones hasta de risa y de burla en muchos hombres cuando se habla de esto. Al parecer es como que si hablar de derechos a la mujer, es como que si nosotros, si un hombre habla de derechos hacia la mujer, ¿verdad? Es como si un hombre perdiera su hombría. Y realmente eso no es así. Conocer de derechos de la mujer, y conocer todos los diferentes elementos que nos aportan a nosotros, no solo conocer esos derechos, sino también promoverlos, nos ayuda a nosotros a ser mejores hombres y vivir en una sociedad de igualdad. Entonces consideramos que este proyecto, además de ser innovador, va a tener un impacto social bastante favorable. Entonces, uno de los detalles que hemos evidenciado nosotros es que hay un desconocimiento bastante grande en la población. Tomamos de caso de ejemplo nosotros la zona oriental del país, pero esto es a nivel nacional. Existe un desconocimiento bien grande acerca de los aspectos legales, los derechos hacia la mujer. Y esto, tristemente, no crean que solamente nosotros los hombres desconocemos esto. Las mujeres mismas desconocen de sus derechos. Y fíjense de que acá, en nuestra investigación, pudimos nosotros encontrar, dentro de muchos estudios, este informe del año 2017-2018 de la Organización Amnistía Internacional, que es una organización que anualmente está generando diferentes informes que muestran el estado del avance en el tema de los derechos humanos a nivel mundial. Tomamos un fragmento puntual y textual de este informe, y es bien preocupante lo que nos dice. Los elevados índices de violencia de género seguían haciendo de El Salvador uno de los países más peligrosos para las mujeres. Entonces, es relacionado a lo que nosotros mencionábamos hace un momento, que pareciera de que el país no sufre de este problema, y es todo lo contrario. Tenemos un problema bien serio nosotros, pero una de las cosas más alarmantes es esto que logramos encontrar. En este informe, podemos nosotros constatar que de los 3.605 casos reportados, ojo con esto, reportados no significa que fueron los únicos, muchos de ellos probablemente no se reportaron, no hubo denuncia, no hubo queja, pero de estos que se documentaron solamente en 2017 en El Salvador, 429 de estos casos fueron feminicidios. Entonces, el feminicidio es, como por decirlo, ya lo último, es la última expresión de agresión o de violencia que se puede expresar hacia una mujer, que es cometer el asesinato de una mujer, en este caso. Que generalmente, la muerte que se da de una mujer en estas circunstancias no es, en circunstancias, podríamos decirlas, tal vez no es la palabra más adecuada, pero no es en las condiciones normales de otro tipo de asesinatos. ¿Por qué razón? Porque generalmente cuando se comete este tipo de delito contra una mujer, previamente hubo violación, previamente hubo maltrato, hubo privación de libertad, y generalmente estos crímenes, ustedes, o nosotros lo hemos visto en los noticieros, son cometidos por personas que son compañeros de vida de las mujeres. O sea, no es que viene una persona del otro extremo del país, y vino a secuestrar a alguien, aunque se dan casos de eso, pero en su mayoría es el compañero de vida, o la pareja sentimental de la mujer, el que llega a cometer este feminicidio. Entonces, para llegar hasta este punto, lógicamente, antes tuvo que haber un proceso de que la mujer ha sufrido diferentes expresiones de violencia, desde los gritos, privaciones de diferentes tipos de libertades, etc. Y por supuesto, los demás casos están relacionados a los que ya quizás nosotros más o menos conocemos, que son los abusos físicos, sexuales, acosos también, los acosos laborales, etc. Y esto es realmente muy alarmante. Además de que muchos de estos casos quedan en la impunidad, o lo más triste de todos, no se denuncian. O sea, que esta cifra de 3.605 casos son documentados. Pero hay más que esto, y esto es muy preocupante. Entonces, vemos nosotros acá que en nuestra investigación tomamos una de las muestras que tomamos fue de 50 mujeres. Esto lo hicimos con la ayuda de ISDEMU. De esta muestra nosotros fuimos a realizar diferentes cuestionarios, entrevistas, dentro de las cuales resaltamos estos cuatro elementos que nos llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, podemos ver nosotros que 13 de 50 mujeres de esta muestra no tienen conocimiento de que hay derechos humanos, en este caso, porque las protegen a ellas, específicamente como mujeres. Desconocen que hay leyes que en nuestro país se han creado para salvaguardar sus derechos humanos. En nuestro país existe no solamente la ley contra la violencia intrafamiliar, por ejemplo, que es una de las que a lo mejor era una de las más comunes que ellas nos comentaban que conocían. Existe desde el año 2012 lo que es conocido como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia hacia la Mujer, que es mejor conocida como la Ley LIB. Esta ley está dividida en dos partes. Dentro de la primera parte se especifican las definiciones importantes, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con qué es un feminicidio, que son términos que nosotros los escuchamos, pero a veces los desconocemos. Qué son expresiones misóginas, etc. Si nosotros no sabemos que es una expresión misógina, son aquellas expresiones de odio expresadas hacia una mujer solo por el hecho de ser mujer. Como cuando vamos en la carretera, estamos haciendo un alto y por alguna razón vemos que una mujer va conduciendo un vehículo y no vio tal vez que el semáforo estaba en verde y era momento de avanzar y se atrasó dos segundos. Entonces, es totalmente frecuente que en nuestro país lo que se escucha es que ya los conductores de atrás están pitándole y de repente, así es, mujer tenía que ser. Esas son expresiones misóginas y son consideradas también expresiones de violencia hacia la mujer. Y saben ustedes que eso también está penalizado legalmente. Las mujeres desconocen eso y nosotros como hombres al desconocerlo podemos también, además de estar ir respetando los derechos de las mujeres, podemos caer en situaciones legales completamente sin nosotros. No estamos conscientes de esto. Pero es preocupante que solo un 26% conoce acerca de derechos específicamente de las mujeres. Otra de las cosas importantes de esto es lo que nos llamó la atención conocen las diferentes modalidades y tipos de violencia lo más común que las mujeres entrevistadas conocen como violencia es los golpes. los empujones, los gritos que, por ejemplo, el hombre sea muy controlador que sea muy celoso pero además de esto hay otro elemento revelador que lo vamos a mostrar en la diapositiva siguiente que nos preocupa bastante también. Entonces vemos que solamente 17 de 50 entrevistadas conocen algunos tipos o modalidades de violencia pero no conocen que hay violencia patrimonial que hay violencia económica que esta es una modalidad muy frecuente en nuestro país que ocurre cuando, por ejemplo, un hombre a través de ser, digamos, el único sustento en casa violenta a la mujer la mantiene, digamos, en una situación de coartando sus libertades simplemente por el hecho de que es el que mantiene o sostiene económicamente el hogar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es algo muy común, un fenómeno que nosotros conocemos. Muchas mujeres por el afán de no quedar desprotegidas económicamente tienen que aguantar los gritos, tienen que aguantar las humillaciones, los golpes, la infidelidad y otras expresiones ya más peligrosas de violencia. Pero generalmente a las entrevistadas ellas no saben que todas esas situaciones generan violencia y están tipificadas dentro de la ley ley. Otro elemento importante, esta otra pregunta, ¿saben cuáles son las instituciones de ayuda y atención a la mujer? De estas, 28 de 50 lo conocen o conocían. Generalmente saben de que pueden acudir a la PNC. Es como, digamos, el primer filtro. La PNC o la policía los o las direcciona, ya sea a cualquiera de las instituciones dependiendo del caso que hayan sufrido. Por ejemplo, si solamente necesita acompañamiento o apoyo psicológico, pueden enviarla a ISDEMO, por ejemplo, si es que no ha llegado a ISDEMO primero. Y de ahí se va enviando a las diferentes entidades. Si ya son situaciones como, por ejemplo, acosos laborales, puede pasar a la Procuraduría, si ya es una situación como amenazas, golpes, etc. y ya cosas más graves, puede pasar a la policía, a la fiscalía, etc. Entonces, pero las mujeres desconocen cuál es el proceso que tienen que seguir y razón de desconocerlo es por lo cual no denuncian. Entonces es bien preocupante. Y otra de las preguntas que hicimos es si usan medios de internet para mantenerse informadas. Bueno, en este caso, podemos ver que 38 de 50 entrevistadas afirmaron que sí lo hacen. Entiéndase por medio de internet, redes sociales, periódicos digitales, etc. Entonces, ahí vimos nosotros la oportunidad de poder utilizar la tecnología para poder asistir, orientar y facilitar la información a las mujeres en este tema. Entonces, ¿qué es lo que nos llamaba nosotros la atención en esto? Veamos. Lo que ISDEMU, que es una de las instituciones con las que hemos estado trabajando nosotros, realiza para tratar de minimizar esta situación de la desinformación y usar esa famosa palabra que se está haciendo bien popular en los medios, que es el empoderamiento de la mujer, que significa que la mujer comprenda de sus derechos, los conozca, pero que también practica una vida de respeto y una vida en la que pueda darse su lugar como mujer a través del conocimiento de los mismos derechos y de esta forma minimizar la violencia que pueden experimentar. Lo que ISDEMU hace es prácticamente hacer diferentes campañas en el territorio. Con esto estamos diciendo de que van a los diferentes territorios, a las comunidades, a compartir las diferentes versiones de la ley, reúnen mujeres, hacen talleres, en algunos casos hay jornadas en las que pues reúnen a un grupo de mujeres en alguna comunidad y comienzan a sensibilizar en el tema de los derechos hacia la mujer. Entonces, todo lo que tiene que ver con el trabajo que ISDEMU está haciendo se ve limitado en cierto modo por lo que es la parte geográfica y la parte física en este caso porque hay comunidades que son bastante difíciles de poder llegar hacia ellas por la situación de seguridad que se vive en nuestro país. Entonces, sucede también que en esto que ISDEMU pues nos comparte a nosotros de esta investigación hay algo que nos preocupa más también que el hecho del desconocimiento de lo que son los derechos de la mujer y es que muchas mujeres han llegado a naturalizar la violencia con naturalizar que estamos queriendo decir nosotros pues con eso se refiere a que llega a acostumbrarse a diferentes circunstancias de violencia entonces muchas veces esto es por el desconocimiento y otras veces es también porque no están recibiendo el apoyo necesario de las entidades correspondientes para poder superar estas situaciones de vulnerabilidad entonces nosotros como ITCA en este momento o en ese momento de la investigación diseñamos la propuesta de que gracias al estudio que hicimos evidenciamos de que las mujeres utilizan los medios informáticos o internet para poder informarse ¿por qué entonces no utilizar internet como un medio para poder llevar hacia ellas información validada legal y real acerca de sus derechos instituciones de apoyo y toda la información que necesitan para poder ser empoderadas no utilizar internet ¿verdad? solamente para ver los videos al final del día en YouTube ver los los famosos memes ¿verdad? que es algo bien común en nuestro medio sino también utilizarlo para algo que a ellas les va a servir mucho entonces creamos nosotros una plataforma informativa en la web que contiene una serie de apartados en donde va desde la información de sus derechos hasta cómo poder recibir asistencia en casos de violencia específica acá tenemos por ejemplo lo que es la interfaz principal de esta plataforma ahora veamos ¿qué es lo que contiene esta plataforma que nosotros hemos diseñado? primero contiene un espacio en donde se da respuesta a las preguntas más comunes que surgen con respecto a lo que es el tema de violencia ahí se explica las diferentes modalidades de violencia cómo saber si está con una persona que tiene conductas violentas cómo poder digamos aprender acerca de derechos etcétera igualdad y otros temas importantes eso lo tenemos en esta sección nosotros hicimos una plataforma que puede ser accedida tanto dentro de una computadora como desde un dispositivo móvil porque a veces se da el caso de que algunos usuarios entrar digamos a una tienda en línea de los móviles por ejemplo si usan Android entrar al Play Store o si usan iOS entrar al App Store y tener que hacer todo el proceso de descargar una aplicación en su móvil para nosotros podría ser o parecería que es algo sencillo que no cuesta nada pero muchas personas eso ya lo ven como una limitante hay muchos pasos mejor no lo hago así entonces en nuestro proyecto el prototipo puede ser accedido desde móviles o desde dispositivos como computadoras también para evitar ese problema hemos colocado también una sección en donde hay un directorio dinámico de todas las instituciones que ayudan o brindan ayuda o asistencia a las mujeres en los diferentes casos según el tipo de violencia que están sufriendo esto lo tenemos acá tiene lo que es la información que se localiza después a la ubicación física o geográfica donde se encuentra la usuaria que accede en ese momento a la aplicación por ejemplo dependiendo de la ubicación donde se encuentre la aplicación acá le sugiere cuáles son las instituciones más cercanas según la ubicación que tiene en ese momento también puede ella pues consultar por municipio por departamento cuáles son las diferentes entidades que están más cercanas a ella muestra la dirección el teléfono la información de contacto el mapa dinámico donde se encuentra para que ella pueda acercarse a ese lugar y recibir la asistencia respectiva también otro de los casos que hemos o de los logros que hemos nosotros hecho en este proyecto es que hemos colocado una base de datos donde reunimos todas las leyes que existen en nuestro país que velan por la protección de los derechos hacia la mujer como está la ley ley la ley contra la violencia intrafamiliar etcétera están en pdf aquí están las versiones oficiales que están y vigentes en este momento están las versiones también populares que están en un lenguaje más comprensivo pero también para aquellos casos nos presentó este inconveniente que pasa cuando por lo menos nosotros vemos de que a veces cuando encontramos un documento que vemos mucho texto se nos quita a veces el deseo de leer más cuando son cosas de derechos o artículos cosas legales cosas que no comprendemos entonces cómo hacer nosotros para poder llevar esta información importante a las mujeres sin que pierda esa atención y mejor aún también para aquellas mujeres que no pueden leer porque ese es otro inconveniente que nosotros encontramos muchas de las mujeres que se atienden por islam y que en su momento han sufrido violencia pues tienen esa limitante entonces hicimos aquí es donde entran en juego los estudiantes o las alumnas que nos colaboraron en este proyecto hicimos una serie de videos basados en la ley leír es una serie de alrededor de 15 videos en donde están explicados paso a paso cada uno de los elementos legales que contiene la ley leír por ejemplo los propósitos de la ley cuáles son las instituciones de apoyo cuáles son los diferentes tipos de agresiones cuáles son los delitos y las sanciones etcétera a través de esto la usuaria puede entrar al sitio acá y puede informarse todos estos videos están íntegramente amparados sobre lo que la ley leír dice entonces con esto garantiza que es algo que ha pegado a la ley ya por motivo de tiempo solo les explico acá que cuenta también con un cuestionario dinámico esto es otro de los logros importantes que tiene nuestro proyecto esto que tenemos acá es un instrumento que se llama violentómetro regula o mejor dicho clasifica en 30 diferentes tipos de agresión todas las expresiones de violencia hacia la mujer entonces este instrumento nosotros lo digitalizamos hicimos un cuestionario son alrededor de 28 preguntas que la usuaria tiene que ir seleccionando y respondiendo en su móvil o en su computadora y al final a través de los algoritmos del sistema la aplicación le muestra en que nivel de violencia o que nivel de violencia está experimentando en ese momento si es que lo está experimentando porque puede ser que no lo está haciendo y le muestra en verde por ejemplo felicidad o usted está en una relación sana pero por ejemplo si la pareja es de aquellas que le dicen mire si me amas dame la contraseña del facebook o del celular eso es acoso eso es eso es violencia ¿saben? yo sé que después no van a querer condenar a los hombres ahí pero no hagamos eso porque eso la mujer si lo denuncia llevamos todas las de perder nosotros porque es una expresión de violencia eso son actitudes controladoras y manipuladoras ahí está en la ley si no me creen ven porque esto es importante que nosotros lo conozcamos y hacernos mejores bueno además de esto no crean que solamente nos muestra el nivel de violencia que está sufriendo también le sugiere si está sufriendo alguna expresión dependiendo del nivel de violencia le sugiere a qué institución acercarse solo un minutito más y termino porque creo que esto es muy importante le sugiere que institución acercarse si es por ejemplo algo leve le sugiere acercarse a ISDEMO acercarse a una institución de apoyo etcétera si ya son situaciones más peligrosas así le va cargando acá o le va sugiriendo otras instituciones al hacer clic sobre eso le desplegará el directorio de instituciones que según la ubicación donde se encuentre le muestra cuáles son las más cercanas según el caso en donde ella esté geográficamente entonces este es un plan de seguridad también que genera qué hacer antes durante y después de un evento violento y pues a manera y a la conclusión pues aquí vemos algunas fotografías donde estábamos recopilando información en Ciudad Mujer en Morazán San Miguel en ISDEMO también y acá tenemos una fotografía cuando fuimos a presentar la propuesta a la Secretaría de Inclusión Social ahora pues la Secretaría ya no existe pero el proyecto ha sido trasladado directamente a ISDEMO ¿qué ISDEMO? pues como sabemos es autónomo en ese sentido ¿verdad? acá está la fotografía cuando se hizo la entrega del proyecto con lo que es una de las representantes de ISDEMO la Unión y algunos de los estudiantes que nos ayudaron entonces ya finalizando hemos nosotros consolidado con este trabajo pues muchas horas de trabajo de dedicación y hemos dejado al alcance de las mujeres una herramienta que les va a servir a informarse y empoderarse más para que podamos vivir en un país realmente que sea un país de igualdades muchas gracias por su atención gracias